Muy bien, estamos acá en el escritorio de mi computadora nuevamente, tengo estos dos navegadores instalados, que es el Microsoft Edge, se ha actualizado dentro de Windows 10 y tengo el Google Chrome, que es el que vamos a utilizar para mostrar las distintas aplicaciones que ofrece Google. Como verán, mi cuenta ya está asociada al navegador, ya está vinculada al navegador y todo lo que yo haga en esta aplicación va a quedar registrado y guardado y puedo después sincronizarlo con mi teléfono celular y utilizar todo en forma simultánea. Nosotros vamos a ver seis aplicaciones en esta capacitación de Google. Gmail, que es el servicio de correo electrónico que ofrece Google. Google Calendar, que es una agenda que permite organizar nuestras tareas personales como laborales. Google Drive, que es un sistema de explorador y administración de archivos en la nube, es decir, podemos subir todos nuestros trabajos y tenerlos en la nube o en internet a disposición y podemos acceder desde cualquier dispositivo. Google Meet, que es una plataforma para realizar videollamadas. Muchos ya las están utilizando. Nosotros también la vamos a utilizar. Vamos a organizar videollamadas y vamos a ver qué otras cosas nos permite realizar esta plataforma. Google Site, que es un servicio que ofrece Google para crear nuestros propios sitios web. Y Google Classroom, que es la plataforma educativa de Google. No son las únicas aplicaciones, tienen muchísimas más. Yo los invito a explorar, a ver todo lo que ofrece Google. Para ello vamos a ir a estos nueve cuadritos que vemos en la parte superior derecha. Hacemos un clic ahí y nos muestra algunas principales. Pero para ver todas vamos a ir acá donde dice más de Google. Google ofrece también hardware. Entre ellos podemos mencionar este que es muy común, el Chromecast, que permite vincular nuestro celular Android con otros dispositivos Android, principalmente un televisor. También ofrece celulares. Ofrece dispositivos de asistencia virtual para todo lo que es domótica, para automatizar algunos dispositivos de nuestro hogar. También ofrece tablet y hasta una especie de access point para la conexión de Wi-Fi en el hogar. Algunos de estos hardware no están disponibles en Argentina, están disponibles en otros países, pero lo que sí está disponible acá en Argentina son muchos de los software que ofrece acá abajo. También otros hardware que ofrece Google son relojes inteligente, smartwatch y notebook con el sistema operativo de Chromebook. Cuando nosotros creamos la cuenta de usuario en Google, no solamente creamos nuestra cuenta de correo electrónico, sino que también creamos el usuario para acceder a todas estas aplicaciones. Recomiendo que al momento de buscar información académica o de tipo educativa, utilicen esta aplicación de Google que se llama Academic. Yo voy a dejar el enlace debajo de este video para que ustedes puedan utilizarlo como al momento de buscar información de tipo educativa. Es prácticamente un filtro que tiene Google que toda palabra o toda búsqueda que realicemos dentro de esta aplicación nos va a proponer una lista de información de fuentes oficiales, de fuente confiable, educativa, clasificada, digamos, que tiene mucho valor educativo y académico. Por ejemplo, voy a poner una palabra ambigua como celular. No nos va a proponer ver marcas o componentes de celulares de teléfonos móviles, sino que nos asocia directamente esta búsqueda a biología, a biotecnología, etc. Voy a dejar el enlace para que lo guarden y lo tengan en cuenta al momento de buscar información para sus alumnos. Otra aplicación que sugiero utilizar es Expediciones de Google, que permite realizar visitas virtuales a distintos puntos geográficos, como también a crear nuestras propias visitas de tipo 3D. Google Earth es una herramienta que a un profesor de geografía le es muy útil. También para nuestro nivel educativo recomiendo utilizar YouTube Kids, que es una rama de YouTube que filtra, así como tenemos el buscador de información académica, en este caso se asegura a través de esta parte de YouTube que todos los videos que muestre sean aptos para niños menores de edad. Hay muchísimas aplicaciones, sugiero que las exploren, que las vean. Si quieren que abordemos algunas de ellas en esta capacitación, pueden proponerlo. Todas son muy intuitivas y muy fáciles de utilizar y las van a poder usar con su cuenta de Google. Perfecto, vamos a acceder entonces al correo electrónico Gmail. Gracias por ver el video.